La juventud ha sido la que nos ha apoyado un montón. ¿Qué tenéis que decir frente a que esta tragedia se hubiese podido prevenir administrativamente o alertar a la gente para que hubiera al menos evacuado o hecho alguna cosa? ¿Qué tenéis que decir al respecto? Se hubiera evitado muchas muertes de gente mayor, que viven en plantas bajas. Gente que venía de trabajar, gente que estaba comprando. Se hubieran avisado dos horas antes. En ese momento aquí no llovía. La gente hacía vida normal. Aquí en Baiporta no llovía. Nada. En todo el día llovió. No teníamos alerta por la lluvia, sí, pero no llovía. ¿El agua cuándo empezó a inundarles aquí? Sobre las 7, menos cuarto, 7. ¿Y la alerta llegó a qué horas? 8 y 20. Ahora, ¿qué mensajes envían esas administraciones al gobierno nacional? ¿Qué es urgente para ustedes? ¿Urgente para nosotros? Las ayudas. Que lleguen las ayudas. Que no digan mentiras y luego no nos lleguen. Que lleguen las ayudas. El presidente de la Generalidad, ¿y qué tenés que comentar? Estaba almorzando. Estaba almorzando y no me había prisa. Dos horas más tarde llegó a la reunión. Dos horas. Se anima que se murió mucha gente. Dos horas. No era la muerte, ya había muerto. ¿Él sería el máximo responsable de estos hechos? ¿A nivel de la comunidad valenciana, sí? Pero el gobierno tampoco le dijo, quítate que es un ineptor y me pongo yo. Esperaba que le pidiera la ayuda. Y la ayuda no llegó. Tres días estuvimos abandonados. Tres. Y la gente atrapada en los coches y en las casas. Tres días. Tres días. Y la gente atrapada en los coches y en las casas. ¡Visca la madre que le topanís! 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 ¡Gracias!